Es martes 11 de junio, el editorial con José Antonio Fuster. José Antonio, cuéntanos. Hoy ha sido un día de reacciones en la Gaceta, reacciones a la conferencia que pronunció ayer José María Aznar en el Club Siglo XXI. No fue una conferencia luso, fue un discurso de Estado, no un discurso convencional. Un discurso de un expresidente. Mucha gente opina que los expresidentes deberían estar callados. Nosotros no creemos así. Solamente tenemos tres expresidentes y Aznar es una voz autorizada para hablar en momentos tan importantes como este. En el que el sistema que tenemos hace peligrar a la nación. Lo que viene a decir Aznar es eso. No podemos poner en peligro a la nación por un sistema que es malo. Cambiemos el sistema para fortalecer a la nación. No podemos estar más de acuerdo y no creo que haya nadie en el Partido Popular que pueda estar en desacuerdo. Y hoy les preguntamos precisamente en nuestra página web, ¿influirán esas palabras?